Oye, pero el otro día, pues, ¿no? ¿Y ahora cómo es esto? Pues nadie quiere decir bien. En la zona se había que parar, ¿no? O sea, si es el plan. Me nota un montón, es como que se te va. O sea, no, deja de entrar ahí y se va. Eso no es como montar en bici. La bici pasa así. No, 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 me han gustado. ¿Me pasan de la de atrás? Sí. Luego ahora tendré que entrar en que cada vez siempre. Ahí Juan que te mata. Sí, Juan. Yo creo que ustedes del mismo club que el chico del pastor han dado la verdad. No, no, no. Da igual que grabes, ¿vale? Si no, se lo digo yo ahora. ¿Qué pastor negro? Ese que se comía las vallitas. Ese que se comía las alas. Vale, vale. Si os lo digo por... Ah, Juan, empiezo otra vez. Sí, es que son los cambios por delante, tío. Que hay muchísimos cortes. Y Dana, que ya rasea de por sí mucho. Arrieritos. Arrieritos.